Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidas a Costa Rica en juego un espacio, una producción de Canal 15, las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica y el Semanario Universidad, todo dentro de la propuesta de la Universidad de Costa Rica, UCR Electoral, un proyecto que pretende participar a todos los y las aspirantes a la Presidencia de la República, pero también hemos tenido las voces de los aspirantes a una curul en la Asamblea Legislativa. Y bueno, y nos preparamos para ese gran evento que sería el debate con todas estas 25 candidaturas. Esta es una noche de muchísima información y nos vamos de inmediato con Valeria Vargas para compartir precisamente esos temas de relevancia. Buenas noches, Valeria. Buenas noches, doña Laura, muchas gracias. El último programa de este año efectivamente tenemos mucha información y vamos a comenzar con la nota del compañero David Chavarría en interferencia y es que la defensa del exdiputado Otto Guevara apelará a la condena por falseada ideológica. Un tema que tenemos justamente en esta semana y es que Guevara no iría a prisión, pero sí obtuvo el beneficio de ejecución condicional de la pena y el actual candidato por el diputado Unión Liberal estaría inhabilitado para ocupar cargos públicos por seis años. Quizás las personas que nos están viendo en sus casas, futuras personas electoras, se preguntan qué pasa en el escenario que don Otto Guevara llegue a esa curul dentro de la Asamblea Legislativa. Y hay de nuevo una noticia del Semanario Universidad que nos dice de parte del Tribunal Supremo de Elecciones que tendría que quedar en firme esta sentencia antes de que ellos se pudieran referir sobre este tema. Entonces, de momento, cómo se está apelando en esta situación? Es importante continuar con la investigación antes de poder emitir un criterio en ese sentido, verdad? Así es, porque bueno, lo importante aquí sería, es decir, tiene dos instancias, retomando tu información, Valeria, tiene dos instancias que son, tiene dos posibilidades, verdad? Va a ir a esas dos instancias y hasta que, ya que anunció que va a apelar y hasta que no esté una de ellas, ya lo rechace, verdad? En ese caso, me parece que sería la sala tercera, la última. Bueno, pues entonces ya no se podría, ya se podría decir si él puede o no mantenerse con esa curul en caso además de que sea electo, verdad? Tiene que pasar por todo un proceso muy intenso de elecciones donde sabemos que tenemos muchísimas candidaturas y bueno, si don Otto Guevara resultara electo también, que sería su tercera diputación en caso de que quedara, ya lo estuvo en el periodo 98-2002, me acuerdo? Y también me parece 2014-2018, que justamente es esta condena que tenemos en discusión en este momento de parte del Tribunal de Hacienda por cuatro delitos de falsedad dentro de su declaración, que como ya sabemos, dentro de la ley 8422 contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, obliga a las y los funcionarios públicos a declarar públicamente, valga la redundancia, sobre sus ingresos y sus bienes. Y justamente don Otto omitió dentro de la declaración que estaba participando dentro del capital accionario de una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas y en Hong Kong. Entonces, esto pues supone un delito, por supuesto, verdad? Y además se le condena al pago de 10 millones de colones por este daño al tema social. A la hacienda pública. Exactamente. A la hacienda pública. Entonces, todo esto pues es un tema bastante importante. Su abogado defensor está presentando esta apelación, ¿verdad? Federico Picado. Exacto, Federico Campos. Perdón, Federico Campos. Exacto. Y se está manteniendo todavía este tema abierto. Entonces, hasta que no se finiquite, el Tribunal Supremo de Elecciones no va a referirse al tema. Y por supuesto que es una posibilidad que pueda quedar como diputado. Sí, el Partido Unión Liberal dice, mantiene el respaldo a Otto Guevara y califica el proceso como una persecución política. Ese es el partido por el cual se está postulando Otto Guevara. Lo conocimos como uno de los fundadores y como representante también a una diputación por el Partido Movimiento Libertario. O no está en esa organización política, sino que más bien se encuentra, eso lo dijo en un comunicado de prensa, esta agrupación política dice, bueno, no, totalmente su respaldo a Otto Guevara, quien aspira, como decíamos, por tercera vez a una curul. Esta organización afirmó, o bueno, por lo menos lo dijo así, que mantiene esta postura, entendiendo que la sentencia no está en firme y además muy equivocada, así la está calificando Unión Liberal. Sí, su abogado defensor también en unas declaraciones del día de ayer indicó que básicamente el tribunal se limitó y no hizo un análisis jurídico amplio. Básicamente tomó lo que dijo el Ministerio Público y esa fue la resolución que se emitió. Entonces, este es el principal argumento para apelar. Entonces, por supuesto que más adelante nos daremos cuenta cómo va a resolverse este tema, porque apenas se está iniciando en realidad. Sí, bueno, nada más para cerrar ya esta información. El Partido Unión Liberal dice que este es un resultado directo de la lucha de Guevara contra el cartel del cemento, a propuesta de un exfuncionario del ANAME y pronunciamientos de diversas cámaras y enfatiza en el reiterado ataque en contra de Don Otto. Así lo está diciendo Valeria Vargas en tiempos de campaña por defender la libertad y a los consumidores costarricenses frente a los abusos del Estado. Eso dice ese comunicado del Partido Unión Liberal. Con eso cerramos esta noticia porque usted tiene otra. Sí, tenemos justamente mucha información sobre el último estudio de opinión del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica y es una nota del compañero Álvaro Murillo del Semanario Universidad. Figueres y Saborío están en el primer lugar, disputan este primer lugar y al acecho Fabricio, Villalta y Chávez. A sólo ocho semanas de las elecciones, cinco personas candidatas son quienes superan el margen de error y los indecisos siguen predominando. Ninguna candidatura superaría la mitad de los indecisos. Ya lo habíamos hablado la última vez que estuve aquí en el programa y pues esto es importante, ¿verdad? La cantidad de personas indecisas dentro de este estudio, que además es importante mencionarlo, un estudio panel de 1,309 personas que se les da una continuidad desde octubre. ¿Qué significa? Que sea un estudio panel que se continúa con el mismo grupo de personas y se ven las variaciones. A las que se les consultó. Exactamente. A las personas se les consultó y ahora se les da seguimiento para ver qué tanto, cómo se mantiene su intención de voto. Sí, es para ver las variaciones justamente. Y esto es sumamente importante porque este tipo de estudios longitudinales permiten ver la volatilidad y los cambios en el tiempo. Entonces es una encuesta muy particular, por supuesto. Y aquí estamos viendo los gráficos, tenemos el tema de los movimientos y cambios en la intención de voto. Aquí podemos ver que en octubre un 48% de las personas estaban como indecisas y un 33% de ese 48% se mantiene indecisas, pero además tenemos casi un 10% de nuevas y nuevos indecisos. Personas que antes tenían la intención de voto y actualmente dicen la verdad no sé si voy a votar. Ahora estoy indecisa. Y no sé por quién votaría si fuera a votar. Y el porcentaje de los decididos también es importante. Lo vemos que en octubre fueron un 52% de las personas. Y entonces se ha dado un cambio interesante entre personas que han cambiado de persona candidata o bien que se pasaron al bando de los indecisos. Entonces efectivamente este gráfico nos refleja este tema de la volatilidad. Efectivamente faltan muy pocas semanas para el gran día de las elecciones. Y este tipo de estudios nos reflejan un poco el tema de la incertidumbre en Costa Rica. La volatilidad terrible. Es que es evidente, notoria. Y hay otro, bueno, no sé si quieres hablar sobre algo más en este entorno, este tema. Porque, bueno, nos costó por cierto muchísimo, Valeria, que nos dieran reacciones las personas candidatas. Las reacciones casi que se produjeron en la noche, en la tarde-noche. Una nota que nos salió tardísimo. Y los comentarios no fueron directamente de las personas aspirantes, sino comunicados de prensa o videos. Bueno, es que este ya es un tema sensible y que genera, es que prácticamente la campaña electoral se decide en enero, en cuatro semanas. Las encuestas, las famosas encuestas de boca diurna, ¿verdad? Porque las personas se están decidiendo casi que en el momento que tienen el lapicero en su mano. Y eso es un fenómeno que Costa Rica tiene ya varios procesos electorales sucediendo. No pasaba antes de esta manera. Las personas se manifestaban con su decisión mucho más antes. Y esto es importante mencionarlo. También aquí estamos viendo en pantalla el tema de los sentimientos que genera el proceso electoral en las personas. Y aquí podemos ver que cuatro de cada diez encuestados manifiestan un alto interés en el proceso electoral. Pero persiste la preocupación. Casi 70% de las personas se encuentran preocupadas. Una de cada cinco personas se siente tranquila. Entonces vemos como este sentimiento de preocupación, de ansiedad, si podemos decirlo incluso hasta de estrés, asociado a las elecciones, pues ha venido en crecimiento. Hay más interés. Hay más interés, definitivamente, pero el sentimiento de la preocupación también está muy patente. Entonces, conforme más nos acercamos al día de las elecciones, las personas sienten más estrés y ansiedad porque no se han decidido. Esto es sumamente importante y este tipo de estudios nos permite verlo, ¿verdad? Ese tema de los sentimientos, la preocupación o cómo se van decidiendo poco a poco, casi que teniendo encima el día de las elecciones. Un 68% de las personas encuestadas continúa, tiene ese sentimiento de preocupación. Efectivamente. Y esto es una tendencia que hemos visto del estudio también que se realizó en octubre, ¿verdad? No es algo nuevo, digamos. Y hay otros gráficos que tenemos también para analizar. Hay uno que es relacionado con el tema de la intención de voto. Efectivamente, sobre cómo es que las personas candidatas van aumentando en ese sentido. Hay un gráfico, me parece, más que es muy interesante, a propósito que este es un programa que se da y que se transmite en televisión. Y es cómo, cuál es el principal medio de comunicación por el cual usted se informa. Sí, efectivamente, esto es muy importante porque 90% de las personas indican que se informan del proceso electoral a través de televisión y Facebook, mientras que un 10% utiliza radio, periódico y otras redes sociales. El 40% de los hogares indica que no se informan sobre la campaña o que incluso no se habla de política. Esto, por supuesto, que nos habla de un fenómeno generalizado de apatía política, ¿verdad?, que reina dentro de nuestro país. Y además que un 43% de las personas afirman estar al día con la información del proceso electoral. Aquí yo quisiera hacer una acotación que es muy importante. El tema de la red social de WhatsApp, porque se estudia cómo se viraliza la información y las noticias falsas eventualmente. Y solo 0.9% de las personas encuestadas indicaron que se informan bien o diariamente a través de WhatsApp. Entonces, aquí podemos ahondar luego en otros programas sobre el tema de las noticias falsas. Bueno, y la agitada red social Twitter y el entretenido Instagram o el más novedoso TikTok tampoco tienen peso como canal de información. O sea, la reina sigue siendo la televisión. Efectivamente. Y a mí me llamó muchísimo la atención que no sea Twitter, sino que sea Facebook. Tele y Facebook concentran 90%, pero me llamó muchísimo que fuera Facebook. Que es realmente, bueno, porque uno pensaría, bueno, no, es una red que ha ido perdiendo su vigencia. Y le han dicho, bueno, ya no es tan novedosa como las otras. Pues no, ese es uno de los mecanismos o uno de los medios por los cuales la gente se informa. Y porque tenemos esta idea que las personas jóvenes no están en Facebook. No están en Facebook. Y que estarían en TikTok, en Instagram y en otras redes sociales. Pero bueno, Facebook sigue estando repuntando en ese punto. Muchísimas gracias, Valeria. Muchas gracias. Valeria Vargas con nosotros informándonos sobre todo lo que fue el acontecer o las noticias más relevantes de esta semana. Esta encuesta, Valeria, fue, desencadenó muchísimo comentario y fue sin duda, pues, tendencia, obviamente, dentro de las redes sociales, como ahora se dice. Y generó también muchísimas reacciones dentro de los candidatos y personas candidatas porque también los silencios hablan. ¿Verdad? Por supuesto. Es un tema que luego lo vamos a abordar también. Bueno, muchas gracias y vamos con otra información, Valeria, porque en nuestro explicador, digamoslo de una manera, Natalia Díaz tiene una información relacionada con los puertos y lo que acontece en JAPDEVA y la terminal de contenedores de APM Terminals. JAPDEVA y la concesión de APM en tres minutos. Hace tres años, los negocios de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, JAPDEVA, cambiaron para siempre. La terminal de contenedores de Moín es sin duda el puerto de los mil millones de dólares y no solo por lo que costó, sino por las posibilidades de crecimiento que representa para Costa Rica. En el 2011, la empresa noruega APM Terminals obtuvo una multimillonaria concesión para un megapuerto en Moín que recibe contenedores de importación y exportación con precios de mercado. Por el Caribe, ingresa el 70% de la carga comercial nacional. Pero los precios de APM subieron. 17 cámaras empresariales han planteado al presidente renegociar el contrato por los efectos de pagar hasta 10 veces más caros los servicios de mover sus contenedores. Exportar una caja de piña antes costaba 21 centavos de dólar, mientras que con la apertura de la nueva terminal de contenedores de Moín, el precio por caja subió a 50 centavos de dólar. Pese al precio fijo y más barato de JAPDEVA, la institución sacrificó una cláusula que le da exclusividad a APM para mover portacontenedores full y celular. Desde el 2018, el gobierno la amplió a todos los tipos de portacontenedores. El mismo contrato dice que ellos tienen que atender solo los full y celular container chip. El resto de las cargas las tiene que atender JAPDEVA. De ahí vino la interpretación errónea y parcializada que emitió Rodolfo Méndez Mata como rector del sector para darle la totalidad de la carga conterrizada a APM Terminals cuando lo que le correspondía a esa terminal era manejar exclusivamente los barcos full y celular containers establecida en la cláusula 9.1 de su contrato. La interpretación del contrato y la multimillonaria pérdida en contra de JAPDEVA fue denunciada por el diputado José María Villalta en el 2019. Para asumir las pérdidas de su principal negocio, JAPDEVA despidió parte de su planilla. Adaptaron sus negocios hacia un puerto empequeñecido que depende de los atraques de cruceros. Recordemos que el muelle en que estamos atendiendo cruceros es un muelle de carga. JAPDEVA no está percibiendo el dinero que podría percibir porque no está dando los servicios que podría dar dentro de un muelle de cruceros. Ahí es donde está el negocio y por eso la transformación en una terminal especializada. Como el resto del sector público, las finanzas de JAPDEVA operan contra la regla fiscal y los recortes presupuestarios. Los amarres del dinero de JAPDEVA afectan el desarrollo de la provincia de Limón. Por ley, deben reinvertir el 2,5% de sus ingresos brutos. Ante la crisis de JAPDEVA, la Asamblea Legislativa probó que Ascienda le preste 6 mil millones para pagar salarios y las indemnizaciones de las personas trabajadoras. Finalmente, lo que frena a JAPDEVA de la ruina es formar parte del Estado. Si esto es gasto y esto es ingreso, va a tener que lograr que se encuentren. Es una empresa que viene a un servicio público del Estado y estamos regulados por la autoridad reguladora de los servicios públicos. Eso significa que la tarifa que es, es... De cara a un nuevo gobierno, la subsistencia de JAPDEVA y su competencia contra el gigante APM son apiladas incertidumbres. Gracias a Natalia Díaz por esta explicación sobre esta información. Y bueno, ya estamos con otro de los temas de fondo que tenemos aquí en Costa Rica en juego. Esta noche queríamos hablar sobre las distintas propuestas que hay para reducir las cargas sociales en el país. También sobre el tema del empresariado y demás. Y bueno, vamos a hablar sobre ese tema. Y tenemos a un invitado y ustedes se preguntarán, ¿por qué solo uno? Si siempre en Costa Rica en juego tenemos dos caras de una moneda, tenemos a dos personas aspirantes. Primero voy a decir que está con nosotros John Vega, quien es candidato a la presidencia de la República por el Partido de los Trabajadores y también a diputado. Le damos la bienvenida, pero antes, y buenas noches a ustedes, John. Pero antes también quisiera decirles que la otra persona invitada era don Eliezer Feinzeit del Partido Liberal Progresista. ¿Qué sucedió? Bueno, nosotros todavía no tenemos una clarísima respuesta. Como ustedes pueden observar, fue anunciada esta entrevista, que es una confrontación de ideas, un espacio libre de propuestas para el país, de soluciones, un espacio de ideas, finalmente ideológico también. Pero bueno, aunque teníamos la confirmación y el interés, porque inclusive esta fecha fue fijada por el equipo de campaña y de prensa de don Eliezer Feinzeit, hace tres semanas, ayer, de manera inesperada, nos canceló su participación aquí y esta confrontación con don John Vega para debatir sobre este tema, para discutir, para plantear propuestas. Bueno, ante ello, les comento, y voy a entrar aquí un momentito, porque son varios nombres, sí, tengo que decirles que son varios nombres. Bueno, primero, la cancelación obedeció a que no tenían, nos dijeron como muy claro el formato, algo que también nos extrañó, porque también fue así comunicado, y bueno, nos dijeron que tenía también ocupada su agenda el día de hoy y que, disculpas, pero bueno, lo cierto es que hoy no está aquí. Entonces, tratamos de ver cómo lográbamos que este espacio de ideas y de discusión también tuviera una presencia del Partido Liberal Progresista. Nos movimos para ver si lográbamos que nos acompañara también, ya les voy a decir el nombre, don Diego Vargas, quien aspira a una diputación, porque también don John Vega aspira a una diputación. Pero bueno, don Diego no podía, tenía un compromiso familiar y nos remitió, y se comprometió con que nos ayudaría, lo cual le agradecemos muchísimo, por supuesto, con don Jorge Dengo Rosabal. Bueno, ya él nos había confirmado también que estaría con nosotros, sin embargo, hace más o menos unas, se me ocurre, unas cuatro o cinco horas, nos canceló y nos dijo que no podía estar porque tenía una actividad, una reunión, una actividad proselitista, pues. Bueno, lo lamentamos muchísimo, hemos hecho un enorme esfuerzo para que estén las dos caras de una moneda, hemos hecho un enorme esfuerzo para que aquí se mantenga el debate, porque eso es lo que ha habido aquí, confrontación de ideas. Han estado 12 personas, este es el octavo programa, y han habido diversas participaciones, desde el candidato a la vicepresidencia de la República del Partido de Liberación Nacional, hasta también hemos tenido aquí al aspirante Federico Malabasi, a José María Villalta, a las candidatas a diputadas Pilar Cisneros, Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana, en fin, son muchos nombres que en este momento se me escapan. También estuvo la semana pasada don Sergio Mena y don Eduardo Cruzán. ¿Por qué? Porque queremos que las 25 personas que aspiran a la presidencia de la República, pues, estén con nosotros. Y bueno, esa fue la convocatoria, pero agradecemos muchísimo que aquí esté don John Vega. Y bueno, voy a empezar con usted, don John, porque aquí tenemos una información de muchísimo interés y también nos va a acompañar para tener esa confrontación de ideas don Sebastián Trejos, de la Asociación Nacional para el Fomento Económico, ANFE, a quien le damos también la bienvenida y las buenas noches. Bienvenido, don Sebastián, y bienvenido también, don John. Bueno, para iniciar, hay un estudio del Banco Central de Costa Rica, don John, en el que se argumenta que las cargas sociales patronales son elevadas, desincentivan el empleo y fomentan la informalidad. Eso dijo don Rodrigo Cubero. Y han habido ya también tres foros, si no me equivoco, o al menos dos de ellos, los tengo muy presentes, uno convocado por la Cámara de Industrias y otro convocado por la Universidad, Leeds University y también por La Nación, el diario La Nación, en donde prácticamente estas han sido las ideas. ¿Qué piensa usted sobre este estudio? Ahora vamos a ahondar más. Sobre este estudio que revela esta información. Don Rodrigo Cubero dijo que la contribución patronal en el país es del 26,5%, mientras que el promedio de los países de la OCDE, ese grupo de países, de 35 países ricos, es de 18,4%. Sí, yo creo primero agradecerle a usted, Laura, por el espacio. Lástima a los que eligieron no venir y renunciar a la confrontación. Son casualmente esos mismos sectores que acusan a la universidad, que dicen que aquí se adoctrina, que no hay libertad de pensamiento, y cuando se abren estos espacios, pues renuncian a venir a discutir, a confrontar ideas, que creo que es el principio plural que defiende la UCR, de la cual me siento muy orgulloso también de haber sido grabado y ser activista estudiantil en mis épocas de estudiante acá. Sobre la discusión particular que hoy nos ocupa acá, hay muchos sectores sociales que han cuestionado y han señalado que la rebaja a las cargas sociales no necesariamente se va a traducir en una reducción de la informalidad y en el aumento de los puestos de trabajo, porque hay otros elementos que están asociados con eso, el tema de la productividad de nuestra economía, el tema del financiamiento, especialmente para algunos sectores que hoy están profundamente endeudados, especialmente los pequeños y medianos propietarios que están arruinados y que se terminaron de arruinar en la crisis fiscal. Y hay una gran presión, efectivamente, un gran sector empresarial que ve las contribuciones sociales como lo que ellos mismos llaman cargas, que para nosotros son una conquista social fundamental que hay que defender. El problema de esa propuesta en concreto es que de dónde vamos entonces o dónde vamos a rellentar los 500 mil millones de pesos que significaría rebajar ese 7%, para que tal vez los televidentes se hagan una idea, eso es más o menos lo que el país recoge por el impuesto a los combustibles, que se nos ha dicho acá que no se puede rebajar para que paguemos menos por el precio de los combustibles, porque significaría la ruina fiscal de este país. Pero bueno, entonces el presidente del Banco Central nos parece a nosotros de manera irresponsable señalar esta propuesta sin discutir un modelo de fondo para resolver eso. Para que nos hagamos otra idea de ese monto, representa rebajar ese 7% de las cargas sociales, representaría más o menos un tercio de lo que este país recoge por renta. Entonces habría que preguntarnos si los sectores que más están ganando hoy en la economía o inclusive aquellos como los de zonas francas que están exentos de pagar impuestos, estarían de acuerdo en tributar un tercio y sustituir ese tercio que se está dejando de percibir para mantener programas sociales que son fundamentales. Hay otras discusiones asociadas con el dinamismo de la economía, la educación es central en eso y mucho de este dinero que se recoge va reorientado a programas sociales que tienen que ver con el cuido, que tienen que ver con becas, entonces la discusión tiene que ser integral. Lamentablemente tenemos mucho tiempo en este país de una discusión donde toda la presión es para trasladar lo que los empresarios llaman cargas sociales sobre las espaldas de la clase trabajadora y creemos que esa lógica debería cambiar. Acá en el país pasamos a proteger a los grandes grupos económicos y a trasladar esos costos sobre los sectores medios, especialmente las familias trabajadoras y ese ha sido el ejemplo de todas las medidas que se han aprobado, ¿verdad? Ese fue el ejemplo de la reforma fiscal del 2018, fue el ejemplo de la rebaja de contratos y de rebaja de jornadas y suspensión de contratos al inicio de la pandemia en el mes de marzo y esa lógica nos parece que es ruinosa para los trabajadores, para la seguridad social de este país y especialmente para una serie de sectores que son fundamentales también para la propia economía nacional. Vamos a ver qué nos dice, después de escuchar a John Vega, candidato del Partido de los Trabajadores, vamos a ver qué nos comenta don Sebastián Trejos de la ANFE. Le escuchamos. Adelante. Sí. Primero, muchas gracias por la participación, aunque no soy candidato, pero por lo menos contra esta herida siempre es importante. Un saludo a Don John. Comencemos como por lo que dice, veámoslo por algo integral. 37% de manera acumulada son las cargas sociales del país, un 10% se lo quitan a los trabajadores y un 26.5% es del patrono. Pero si lo vemos de manera integral, estamos viendo que no todos son programas sociales. Por ejemplo, ahí tendríamos que desmenuzar que un 1% va del Banco Popular, un fondo que se capitaliza prácticamente, un banco que se capitaliza de todas las planillas del país. También van a Lina, van a Limas, van al Fodesap, etcétera. Bueno, al antiguo Fodesap. Perfectamente podríamos ver, y lo que imagino, hablaba Don Rodrigo Pubero, es desmenuzar esas cargas sociales y ver qué podríamos cambiar. Hay candidatos que han hablado de quitarle ese 1% al Banco Popular, que realmente dice ser popular, pero bueno, es todo menos casi de los trabajadores. Y también, con respecto a lo que decía John, de las cargas sociales que van para ayudar a algunos programas sociales, y justamente la OCDE lo ha dicho también en sus informes, que prácticamente a pesar de tener un montón de programas e instituciones que se dedican a luchar contra la pobreza, desigualdad, etcétera, no disminuye. Nuestra tasa natural de desempleo prácticamente se encuentra sobre un 10% desde hace más de una década, y esas instituciones no ayudan a combatir la pobreza y la desigualdad. De hecho, somos el tercer país más desigual del mundo, y aún así, producto que también lo señala la OCDE, de la gestión del Estado. Entonces, al final, si lo vamos a ver de una manera integral, no veámoslo como decir, bueno, si quitamos ese 7%, ¿qué perderíamos? No, veámoslo como una manera de, si quitamos ese 7%, ¿cómo podemos ayudar a la economía a reactivarse y a generar más empleo? Porque las cargas sociales terminan siendo un impuesto al trabajo, reducirlas, generaría un poco más de empleos, o generaría más empleo, lo que significaría más formalidad para la caja, lo que son ingresos para la caja. Vamos a ver, no es mentira que tampoco la caja se encuentra en un momento financieramente complicado. De hecho, mi generación, por lo menos los más jóvenes, estamos, por más que hipotisemos con la caja, nuestra pensión no está asegurada, ¿verdad? Entonces, hay que verlo también de una manera integral, de cómo poder ayudar a la economía, y me imagino que es lo que decía don Rodrigo, desmenuzar esas cargas sociales, ese 7%, para ver en qué parte lo podemos edificar. Desmenuzar esas cargas sociales, eso está diciendo don Sebastián Trejos. ¿Qué dice John Vega? Sí, bueno, primero creo que nos da la razón en un sentido cuando señala, por ejemplo, el papel de Lina, que es entrar, es decir, todos los empresarios aquí señalan necesidad de la educación técnica, es más, se atribuye la decisión de decir qué tenemos que dar y qué no tenemos que dar en la educación técnica de nuestro país. La otra discusión que a mí en relación a esto me parece importante también es discutir la rebaja de cargas para quién. Casualmente se aprobó una, porque cuando se habla de empresas, partimos de que todas las empresas fueran iguales, entonces nosotros no podemos comparar Walmart con el pulpero o el panadero que vende ahí a la par y que está haciendo esfuerzos gigantescos por sobrevivir, donde yo que converso con ellos todos los días, su principal problema no tiene que ver únicamente con el tema de las contribuciones, es decir, tiene que ver con un problema de una dinámica económica que sí, ya por varias décadas en este país se ha impuesto producto de políticas que lo que han hecho es destruir puestos de trabajo y destruir la economía nacional. Efectivamente, una de las primeras luchas a las que yo me vinculé como estudiante fue la lucha contra el Tratado de Libre Comercio y Laura quizás recordará los famosos 500 mil empleos. Es decir, esos mismos sectores que hoy dicen que rebajando el 7% vamos a dinamizar la economía, vamos a crear puestos de trabajo, fueron los mismos aprendices de brujos que nos decían que aprobando el Tratado de Libre Comercio en este país íbamos a crear 500 mil nuevos puestos de trabajo. Y decían otras charlatanadas, como el tema de los BMW y las motocicletas y demás y otro montón de cosas que andaban ofreciendo. Bueno, hoy estamos con el desempleo casi al triple de lo que teníamos antes de la aprobación del TLC. Yo creo que hay argumentos de eso ahora para cuestionar a muchos de estos sectores que defienden medidas como estas que terminarían siendo muy lesivas para nuestro país. O sea, que esto no tiene ningún asidero, dice usted. Además, se parte de un supuesto que en los hechos es falso. Él mencionaba el tema del IBM. En el 2010 se aprobó en este país el primer aumento en contribuciones al IBM de que fue creado en 1947. En 10 años, al año pasado, habían crecido las contribuciones en 3,16%. Esto es un dato del semanario El Financiero. El aporte del sector empresarial solo creció en un 0,5%. ¿Qué quiere decir? Que todo el resto se recargó sobre los trabajadores y se recargó sobre la contribución estatal. Entonces, está bien, discutamos quiénes están aportando más y se está recargando sobre la clase trabajadora de este país. Y discutamos también las ganancias de los grandes sectores poderosos que o no tributan o aprueban amnistías tributarias para estar exonerados y que no están dispuestos a contribuir. No quieren aportar con más impuestos, no quieren aportar con contribuciones sociales, a la seguridad social y al combate a la pobreza. Lo otro que se señalaba, hay estudios muy serios, por ejemplo, el Estado de la Nación, que señalan que si hoy, en medio de la pandemia, no se tuviera muchas de esas políticas sociales que efectivamente tienen, en algunas de ellas, bastantes problemas, la pobreza se duplicaría en este país. Está bien, es decir, tenemos un serio problema en reducir la pobreza, pero lo cierto es que si hoy desmantelamos mucha la inversión pública que se hace, como proponen muchos sectores sociales ligados al gran empresariado de este país que financia sus campañas, tendríamos un país con el doble de la pobreza y por lo menos ese principio de realidad habría que asumirlo y está demostrado, medido, evaluado por gente muy, muy seria. Me voy de inmediato con Sebastián Trejos del ANFE. Ya escuchaba los argumentos. Sí, bueno, yo no toco demasiados temas, es una mezcolanza ahí, pero vamos a ver. Yo creo que no son promesas vacías, ¿verdad? El tema de las cargas sociales, como bien lo digo, es un impuesto al trabajo, sencillamente. Es decir, es como se tiene que decir, si uno produce las cargas sociales, o como bien dice la teoría económica, incluso cuando uno lo ve desde los primeros meses de que está entrando a la universidad, es que cualquier tipo de impuesto es un desaliento a la economía. Cuando tenemos un impuesto de 37% sobre los salarios, estamos hablando de que a cada patrono le va a costar un trabajador un 26%, y tras de eso, al salario del trabajador le van a quitar un 10%. Entonces, si a usted le dicen que va a ganar 350 mil, tiene que quitarle ese 10%, o sea, su salario no le va a llegar completamente el líquido, ¿verdad? Ahora, si rebajamos eso, es un incentivo para que los patronos puedan ampliar su capital instalado para que por lo menos puedan contactar más personas, digámoslo así, porque si rebajamos un 7%, digamos, a la parte de los patronos en vez de los trabajadores, quedaría un 21%, que sigue siendo bastante alto. O sea, si lo bajamos, por lo menos tendría un incentivo de poder decir, bueno, pues tenemos a una persona más para que pueda ayudar a colaborar a la producción, y eso generaría más producto, podría generar productividad, y por ende se traduciría en una cadena de valor que generaría más impuestos, que al final que termina ganándose el Estado, o sea, porque va a recolectar más impuestos. O sea, vamos a ver, si saturamos de impuestos como lo está haciendo últimamente el Estado, al final lo que vamos a perder no solo somos nosotros, los consumidores y los trabajadores, sino que también se va a perder lo que es el empleo. Porque bien, John dice, bueno, son promesas vacías, ya él habló de un aumento, pero vamos a ver, ¿cuánta es la informalidad del país? Un 47% de los trabajadores están en informalidad. O sea, estamos hablando de que hay un miedo completamente a formalizarse porque le quitan el salario o porque vas a la caja y te hacen un cobro retroactivo. ¿Verdad? ¿Bajo cuáles argumentos? Entonces, al final, prefieren esas personas estar en informalidad, no estar bancarizadas, recibir cargos en efectivo, o por simple móvil, lo que sea, y al final no pagan impuestos. ¿Verdad? Que eso es lo que me imagino John quiere, terminaría siendo hasta peor para el Estado. Entonces, si bajamos las cargas sociales, que es lo que menciona Rodrigo Cubero, estaríamos incentivando la formalización de estas personas. Inicialmente. No sé si... El punto aquí es que yo quisiera... Bueno, sí, don John Vega, yo me imagino que usted quiere replicar. Vamos a ver qué dicen también las personas consultadas sobre este tema, porque aquí quedaron planteadas varias cosas sobre las cuales me interesa profundizar. Pero en este Vox Populi vamos a ver qué nos dicen sobre esta propuesta y qué piensan ellas de la reducción de las cargas sociales. ¿Sabe usted en qué se usan los aportes de los patronos? Prácticamente no sé, la verdad. ¿Sabía si algunos empresarios y partidos políticos quieren eliminar este aporte patronal? ¿No ha escuchado, digamos, algo en noticias? Obviamente que sí, para bienestar de ellos, ¿verdad? Porque a lo que es la pequeña empresa lo tienen, como decir, por fuera. En realidad no tengo conocimiento como tal del asunto, entonces creo que no podría como brindar un criterio. No sé. Lo único que sé es que una parte de lo que le deducen a los trabajadores, no sé si es a eso que se refiere, ¿verdad? Es para el seguro y luego también para la pensión. Sí, bueno, los aportes son muy importantes porque es para el financiamiento de la seguridad social y también ayudan al financiamiento de los diversos programas que desarrollan varias instituciones públicas, ¿verdad? Como el IFAN, el IMAS, bueno, el INDER. ¿Qué piensa usted, digamos, en esta condición de que hay empresarios y partidos políticos que quieren eliminar esto? No sería conveniente, ¿verdad? Sería un retroceso en todo lo que, lo de la aprobación que hubo de garantías sociales, de derechos humanos, derechos laborales, de la clase trabajadora, y que puede afectar mucho, ¿verdad? Y ya lo vimos ahora lo importante que resultó la caja del Seguro Social, todo el sistema hospitalario nacional en cuanto a la atención de la pandemia y entonces eso hay que tener mucho cuidado con eso porque sería un gran retroceso. Me quedo con la última frase, sería un gran retroceso. Bueno, ¿qué dice John Vega? Bueno, no solo sobre estas opiniones, ¿verdad? Muchos de ellos desconocen también en qué se invierten estos recursos, pero también sobre lo que estaba diciendo Sebastián Trejos, que está comprobado, que sí se lograría, más bien, o que está comprobado, que sí se lograría esta reducción en las cargas sociales, permitiría aumentar el empleo. Pero mi pregunta aquí también es, bueno, y voy a citar unos datos, Rodrigo Cubero afirmó sobre esta propuesta que si se lograban reducir a la mitad, se le varía el empleo formal en un 56%, actual a casi un 68%. El punto también que plantea don Rodrigo Cubero es que esos aportes que se dejarían de dar recaerían, esa decisión, esos aportes los compensarían con el aporte que dejarían de dar los patronos, sería compensado con mayores transferencias del gobierno. ¿Qué piensa usted sobre eso, John Vega? Sí, yo pienso... También sobre lo que estaba planteando. Primero que se parte de un supuesto que es equivocado, decir que la informalidad es fruto de las contribuciones sociales, entonces las políticas de libre comercio no tienen nada que ver con... No es producto de las contribuciones. No tienen nada que ver, desde esa lógica no tendrían nada que ver, la falta de un acceso a crédito barato no tiene nada que ver, que hoy es una de las principales causas de ruina, casi 387 mil millones confiscaron los bancos públicos y privados, 160% aumentaron la cantidad de propiedades confiscadas por los bancos, la mayoría de ellos de pequeños, medianas empresas, gente que perdió... Es decir, eso es lo que está condenando a la ruina a la gente. Y lo que sí vemos es una campaña muy organizada de grandes sectores económicos, de grandes academias del pensamiento neoliberal en este país, que actúan de forma coordinada para afectar las contribuciones sociales que se dan. El otro problema que existe, creemos también y que hay que discutir, es que acá se da por un supuesto de que las empresas no tienen ganancias para sostener esas contribuciones sociales. ¿Y quién discute las ganancias de las empresas? En un país donde el 80% de la clase trabajadora vive en una dictadura antisindical porque no hay sindicatos. ¿O cuántas de esas empresas están dispuestas a abrir sus libros contables, a levantar su secreto bancario y discutamos efectivamente cuáles son los ingresos? Porque buscan todas las artimañas posibles, inclusive algunas ilegales, como la que hizo Don Otto Guevara, de no declarar sus sociedades, de llevarse sus cuentas, como acá ha sido ampliamente revelado. Entonces, con esos sectores vamos a confiar. Nosotros, en serio, creemos que esa gente está arruinada. Es decir, por eso discutamos a quiénes. Es decir, si queremos tener aquí programas específicos para pequeños, medianos propietarios que hoy están en la ruina, nosotros estamos abiertos a discutirlo. Pero la lógica es que sobre ese barco se quiere montar un montón de gente, como la que se montó en el proyecto que impulsó Don Pedro Muñoz, por cierto, aliado del bufet de Don Jorge Dengo, que no pudo estar hoy acá. Inclusive se terminó declarando inconstitucional, ¿verdad? Porque se metió un montón de gente ahí, donde terminaron apareciendo hasta grandes empresas constructoras, con toda la corrupción. Es decir, realmente hay un pequeñísimo sector empresarial en este país que está llevando la batuta y que quiere imponernos su agenda. Y a mí me alegra profundamente que una parte de la ciudadanía sea consciente de eso, como lo que se acaba de expresar, que tenemos que defender esas contribuciones y discutir medidas de emergencias y de salvamento para esos pequeños y medianos productores que están arruinados. Para esos que están amasando clavos de oro, más bien tenemos que discutir cómo los ponemos a pagar más en este país. Sebastián Trejos. Vaya, bueno, ahí no sé. Yo ni siquiera sé, me gustaría también preguntarle, si las cargas sociales no son suficientes como para saber que eso empuja a la informalidad de las personas, o sea, me gustaría saber cuál es lo otro. Porque es claro que es un impuesto al trabajo, es que no hay más, o sea, sencillamente es eso. Si reducimos esos impuestos, posiblemente, y a ver, en la ciencia económica nada está garantizado, en eso estamos de acuerdo. Podemos alentar a la informalidad a las personas, alentar a la formalidad. Claro, tiene que haber un par de reformas, como por ejemplo evitar que la caja haga un cobro retroactivo, una cierta condonación de deudas, especialmente a ese 80% del parque empresarial del país son pymes. O sea, no son grandes empresas, son pymes, ¿verdad? Entonces, para que las personas se puedan formalizar a la caja, al, bueno, al sistema tributario, y así poder contribuir a lo que tanto quieren, que es a la seguridad social y a lo que le dan miedo, porque justamente esa informalidad es lo que tiene tambaleando el sistema social. O sea, sencillamente, si siguen aumentando las cargas sociales, si siguen aumentando, todo lo que van a seguir, van a seguir empujando a esas personas a la informalidad, y va a ser peor no recibir absolutamente nada que chorritos. Y lo que van a pasar es, van a cargar fuertemente a las personas, a las grandes empresas, y lo que van a terminar siendo es, matando el poco empleo que queda formal en este país. Y la otra gran cosa es, ¿quién es el mayor deudor de esas cargas sociales? Bueno, el Estado también es uno de los grandes deudores, ¿verdad? Hasta hace poco, Carlos Alvarado tuvo que pedir un préstamo, o no sé si todavía lo han aprobado, para poder cumplir con esas obligaciones de la caja. O sea, estamos en una... Bueno, ni siquiera es una dicotomía, es una realidad, y don Rodrigo Cuero, y aquí nadie está organizado, ni yo estoy organizado con Rodrigo Cuero, ni con Eli Pense, que yo ya no llego hoy. O sea, sencillamente es que eso es una realidad, y si esa realidad no cambia, los que van a perder son las clases, bueno, los decides más bajos, o las clases más desfavorecidas, porque si la caja quiebra, o si la caja se cae por X o Y motivo, por esta insostenibilidad, o por esa falta de reformas necesarias, los que van a perder son ellos. No hay nada más retroactivo que un default en una institución pública, o por lo menos un default en el Estado. Me gustaría saber, si eso no es un supuesto, me gustaría saber qué es lo que empuja la informalidad. John Mega. Sí, tal vez le pongo dos ejemplos. Nosotros hemos acompañado importantes procesos de organización en las plantaciones piñeras, y es decir, la mayoría de esos trabajadores, aunque se les descuenta su cota, se les retienen indebidamente y nunca se pasan a la seguridad social. ¿Cuál sería la forma de arreglar eso? Bueno, que hayan fuertes organizaciones representativas de los trabajadores, y hay un combate de las cámaras de piñeros, abierto y descarado de persecución sindical, porque no quieren que los trabajadores se organicen para que peleen y defiendan sus contribuciones sociales que les están robando. Pongo otro ejemplo. En este país hay un escándalo de la OCAEP porque se quiere fortalecer la inspección de trabajo, que existe en el papel, existe en el decorativo, pero no hay inspectores de trabajo realmente que hagan cumplir la ley, o inspectores de la caja que vayan a poner en cintura a todos esos grandes empresarios que están evadiendo la seguridad social. Entonces, sí, si queremos combatir la informalidad, tenemos que, igualmente, como queremos combatir la evasión fiscal, tenemos que ir sobre esos sectores. Lo que pasa es que en este país, como hay impunidad en relación a los negocios corruptos, hay una gran impunidad en relación al no cumplimiento de pagos en relación a la seguridad social, y eso también es un grave problema que no se atiende, y los grandes empresarios en este país están opuestos. Es decir, todos los días vemos cómo la OCAEP pega el grito al cielo porque se quiere fortalecer la inspección de trabajo. Entonces, si esas grandes empresas están de manera formal, contratando a sus trabajadores, se están sosteniendo, aportando lo que deberían de aportar, ¿cuál es su preocupación? Y ese es un problema muy serio que existe en nuestro país y que contribuye a esa informalización. Hay políticas económicas ruinosas que en este país se han tomado, producto de fenómenos como los que yo señalaba anteriormente, y que han contribuido a destruir puestos de trabajo, a condenar a la gente a la precariedad laboral, al desempleo y a estrategias de supervivencia, donde la gente está teniendo que renunciar hasta poder comer. Eso no se va a arreglar mágicamente, reduciendo las grandes contribuciones sociales a un gran sector del empresariado de este país. Hay que tomar otra serie de medidas, como las que nosotros por lo menos venimos señalando, desde nuestra óptica económica, que evidentemente no hay una única visión de la economía. Ya tenemos reacciones de las redes sociales sobre lo que ustedes, don John Vega y también don Sebastián Trejos, han venido generando con esta controversia interesante. Y uno de los temas que está también en campaña, sin duda alguna, porque han habido foros y han participado personas candidatas a la presidencia de la República. Veamos los comentarios y las preguntas que tenemos de quienes nos están siguiendo en este momento. Alex Castro nos dice, hola, es muy descabellado, lo plantea como una pregunta, es muy descabellado pensar en que los patronos asuman cargas sociales porcentuales de acuerdo con sus ganancias, algo así como los impuestos a la renta, que entre mayor son, más porcentaje debe pagar. ¿Cómo? Para beneficiar a los pequeños, ¿cómo hacer? Debe ser para beneficiar a los pequeños empresarios, gracias, eso nos dice Alex Castro. Vamos a ver a través de Facebook, vamos a ver otra de las consultas y comentarios que tenemos en este momento. A continuación, Andrés Dinartes B. Pregunta, ¿qué políticas piensan implementar en un futuro, en un futuro gobierno, para evitar el no pago de cargas sociales de parte del empresariado? Por ejemplo, como sucede en muchas piñeras, donde las empresas roban esas cargas y dejan en desprotección a personas que ya se encuentran en condición muy vulnerable. Esa es otra de las preguntas y comentarios. Y el siguiente, vamos a irnos de inmediato para conocerlo y leerlo. Y también que ustedes lo... Vamos a ver, es Natalia Sandoval Salazar, a través de Facebook. Hola, nos dice, quisiera saber qué piensan sobre la cantidad de horas de las jornadas laborales, reducir o aumentar y por qué. Vamos con las respuestas. Varias de estas preguntas. No sé si empiezo... Voy a empezar por aquí con Don John Vega. Yo sé que terminé con usted, Don John, para que nos responda algunas de ellas y nos vamos de inmediato también con Don Sebastián Trejos. Sí, bueno, sobre la última pregunta, nosotros evidentemente creemos, primero, que hay que combatir las medidas que hoy quieren enterrar la conquista que significó la jornada de las ocho horas, como la flexibilización laboral y ya eso es un primer paso muy importante porque, es decir, es parte de ese combo, de esa acción articulada a la que yo hablaba ahora de todo un sector del gran empresariado que va a ser una medida que va a tener implicaciones muy serias especialmente para las mujeres que tienen lamentablemente en nuestra sociedad recargadas las tareas de cuido y ahí creemos que hay que discutir hacia avanzar, repartir las horas de trabajo sin reducir el salario. Nosotros creemos que hay que discutir una jornada de 40 horas semanales para la mayoría, para todos los trabajadores de este país para repartir puestos de trabajo junto con otras medidas como mejorar el ingreso de las familias trabajadoras que fue una discusión que se perdió y enterraron en medio de la discusión de reactivar o dinamizar la economía, es decir, los ingresos de los trabajadores que consumen el mercado interno son fundamentales para dinamizar esos sectores y acá en el país se renunció a esa discusión en el sector público desde el 2017 tenemos salarios congelados, en el sector privado aumentos salariales de hambre y evidentemente eso también es ruinoso para la economía nacional en esa visión integral que creemos que hay que tener. Bueno, y yo sé que también nos va a decir don Sebastián Trejo yo no estoy siendo aspirante a ningún puesto pero gracias por haber aceptado esta invitación y este debate pero aquí hay una pregunta que me parece que es importante que los dos respondan es decir, dice Alex Castro es muy descabellado pensar en que los patrones asuman cargas sociales porcentualmente de acuerdo con sus ganancias que dice usted Sebastián Trejos de ANFE Sí, yo sí creo que es completamente descabellado volvemos a lo mismo imagínese que si lo sea que sea con respecto a sus ganancias o no sé a sus ingresos prácticamente sería como un impuesto a la renta o sea, tendríamos que sumar el 37% que ya tiene al casi 38 40% prácticamente estaríamos hablando del 70% de que serían impuestos o sea mataríamos lo que queda de empleo en este país o por lo menos de aspiraciones para atraer inversión extranjera directa o incluso a las pymes porque vuelvo a lo mismo ¿verdad? y tal vez no sé si John o no me escuchó o no lo quiere contestar es que el parque empresarial del país es un 80% son pymes o sea no estamos hablando de grandes empresas como las que él dice ¿verdad? que básicamente son una pequeña parte que es cierto generan mucho dinero pero son las que están en el ojo de la hacienda el resto de las empresas no están en ojos de hacienda y ahí es donde más bien entra la pregunta y que ahí estaba también en la consulta que hicieron por Facebook ¿cómo hacer para evitar que esas cargas sociales no se paguen? bueno yo haría más bien la consulta a la caja y al ministerio de hacienda ¿qué están haciendo con todo el dinero que les está entrando con los inspectores? porque por ejemplo el ministerio de hacienda tiene 50 inspectores para todo el país ¿verdad? entonces ahí es donde uno se pregunta ¿están siendo eficientes con el dinero? y aún así quieren cobrar más dinero gracias don Sebastián yo creo que tengo que cortar porque el tiempo se nos está acabando muy rápidamente para que no quede ninguna de las preguntas sin responder John Vega ¿qué políticas piensa en implementar usted por ejemplo en un futuro gobierno para evitar el no pago de cargas sociales por parte del empresariado ¿qué haría? bueno primero es aunque lo que dice don Sebastián me parece que él omite otra parte que es que el 20% de los sectores más ricos en este país se dejan más del 50% del ingreso nacional entonces tenemos una Costa Rica profundamente desigual donde quienes más tienen no están dispuestos a pagar más entonces la persona que nos preguntaba si es descabellado bueno para estos grandes sectores empresariales es descabellado por lo que andan buscando es cualquier puerta para saltarse por medio de las amnistías tributarias de las condonaciones de deudas y no asumir la responsabilidad social que tienen y la tragedia que han generado en este país bueno muchísimas gracias nos quedó esa otra consulta a la espera ¿qué haría usted muy rápidamente John Vega? para evitar el no pago de cargas sociales por parte del empresariado muy rápidamente empezar a meter gente presa y a confiscar los bienes de todos esos evasores de la caja a ver cuántos están dispuestos a seguir evadiendo bien gracias John Vega del partido de los trabajadores por acompañarnos esta noche por aceptar esta invitación este compromiso y también gracias a Sebastián Trejos de la ANFE por también participar esta noche con nosotros en esta confrontación de ideas finalmente y de propuestas vamos de inmediato con la sección doble check que tiene mucho que decirnos Elie Feinzeit dijo que la red de cuidado infantil tiene una regla que le arrebate ese beneficio a madres que consigan un trabajo que les pague el salario mínimo las normas actuales de ese programa muestran que el candidato se equivoca el candidato presidencial del partido liberal progresista Eliezer Feinzeit fue entrevistado en el podcast No pasa nada a finales de noviembre en la entrevista Feinzeit criticó el panorama general de los subsidios estatales según el candidato las reglas del sistema obligan a las personas a quedarse en la condición de pobreza Feinzeit puso a la red de cuidado infantil como un ejemplo La red de cuidado infantil tiene una regla que si la madre usualmente la madre ¿verdad? 98% de los casos si la madre consigue trabajo formal y le pagan más que el salario mínimo ya no tiene derecho al cuido de sus hijos y entonces se le castiga el conseguir trabajo La red nacional de cuidado y desarrollo infantil fue creada a inicios del 2014 y cubre a niños y niñas prioritariamente de 0 a 6 años La red emplea recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares el FODESAF que están dirigidos por definición a personas en condiciones de pobreza y pobreza extrema Por eso el acceso a la red es determinado con la estimación de ingresos por línea de pobreza Es cierto que entidades estatales y el propio gobierno reconocieron que la red de cuidado estaba excluyendo a familias que habían logrado conseguir una fuente de ingresos que les permitió superar la línea de pobreza sin embargo la normativa de la red de cuido cambió en los últimos dos años y por eso es que Elie Feinzeit está equivocado La red de cuido infantil tiene actualmente una normativa que prohíbe quitarle ese beneficio a familias que mejoren su condición socioeconómica de forma temporal Los cambios empezaron a inicios del 2020 La Procuraduría General de la República emitió un criterio por una consulta del Instituto Mixto de Ayudas Social Elie Mas La Procuraduría estableció que el beneficio de la red de cuido solo puede reducirse cuando ha quedado demostrado que la situación de pobreza que ameritó el reconocimiento inicial del derecho ha sido superada de manera permanente Ante ese criterio Elie Mas publicó una directriz que fija una evaluación socioeconómica en casos donde la familia beneficiaria de la red cuenta con ingresos superiores a la línea de pobreza Solo se puede reconsiderar el subsidio en casos donde se verifique que el aumento de ingresos en la familia permite atender las necesidades del hogar y atender a lo largo del tiempo los servicios de cuidado y desarrollo infantil Así lo explicó el Imas a doble cheque Finalmente a inicios de este año entró en vigencia una reforma de ley de la red de cuido La enmienda deja infirme la prohibición de excluir a menores de edad que excedan la línea de pobreza por mejoras transitorias en la situación socioeconómica de la familia solicitante del servicio De esa manera la crítica del candidato liberal progresista está desactualizada Antes de irnos Si usted lee los planes de gobierno ve una entrevista o sigue un debate y se topa con propuestas o críticas dudosas envíenos un mensaje Búsquenos en redes sociales como doblechexcr Nos vemos en el 2022 Bien esto ha sido doblechex pero ahora nos vamos con detrás del dato sobre las que va a versar sobre las percepciones que hay en torno al gobierno al presidente y las instituciones públicas Esta es la sección detrás del dato Las percepciones negativas que se tienen del gobierno actual aumentaron de agosto a la fecha en 10 puntos porceptuales alcanzando un 71% Esta es la peor valoración que obtiene un gobierno desde el 2013 Los partidos políticos agrupados dentro de una misma categoría son la peor calificada del país De 0 a 10 la categoría de partidos políticos fue puntuada por las y los costarricenses con 3,6 puntos En el orden de los peor ranqueados le sigue el MOB con 4,23 y la asamblea con 4,76 La nota obtenida por el Tribunal Supremo de Elecciones se mantiene relativamente positiva con un 6,80 y la calificación más alta la obtiene la Universidad de Costa Rica con un 8,43 Otro que fue evaluado en el último estudio de opinión del CIEP es el mandatario Carlos Alvarado Quesada Las opiniones positivas que se tenían de él pasaron de un 20% a un 12% en los últimos tres meses Las opiniones negativas por su parte aumentaron en 6 puntos porceptuales posicionando la gestión de don Carlos como mala o muy mala con un 72% de las y los consultados una ciudadana indicó que le falta conocimiento en la gobernanza del país además hay percepción de que no escucha la ciudadanía y que la mala comunicación genera incertidumbre alrededor de asuntos importantes Esta es la evaluación más desfavorecedora que obtiene Alvarado desde noviembre del 2020 Interesantes datos Muy alta la opinión sobre la Universidad de Costa Rica Bueno y esto fue detrás del dato y hasta aquí llegamos con Costa Rica en juego Esta es la última edición de este del año pero nos mantendremos con ustedes regresamos con ustedes en el 2022 el 6 de enero así que les esperamos que pasen muy buenas noches y manténganse aquí con Canal 15 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!